en regiones como la de Anca. Así es, yo creo que este es un buen ejemplo de un gobierno regional que está ocupado por el tema de la seguridad ciudadana y está invirtiendo su plata, decano, en mejorar la seguridad ciudadana que al final le va a redundar en la misma población. Creo que es un buen ejemplo que debieran seguir otras regiones porque el tema de la seguridad ciudadana es un tema que nos aflige a todos, que nos golpea a todos. Así que yo espero que este ejemplo quede en los restos de gobiernos regionales y también comprometernos a, como lo dije en el mensaje a la nación, reestructurar el SNIP porque el presidente regional nos ha dicho que se ha demorado tres años en comprar estos patrulleros para cumplir todas las metas del SNIP. Entonces, si ha sido así, la verdad que nos parece sencillamente escandaloso. ¿Cuál es el nuevo encargo que le da, en todo caso, a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional para que hagan un buen uso de estos recursos? Yo lo que creo que tienen que hacer es emplearlo para lo que está entregando el gobierno regional. El gobierno regional no lo está entregando para que se vayan de paseo, lo está entregando para lo que ha dicho, que es seguridad ciudadana y eso debe ser el ejercicio, ¿no? Tienen un sistema de comunicación, ¿no?, que les permite estar enlazados permanentemente y con este sistema distribuidos estos patrulleros en toda la región de Ancas, pues van a hacer un mejor trabajo de persecución a los delincuentes y de disuasión a los que pretenden ser delincuentes. Presidente, el pedido para legislar en materia de seguridad ciudadana, ¿en cuánto podría cambiar este rostro de inseguridad que se ha debido, quizás en endurecimiento de las penas? Usted lo ha contestado. Bueno, son varias áreas. Yo creo que primero hay que analizar que la Comisión de Seguridad Ciudadana, esto lo hemos hablado con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y él mismo nos señaló que había un conjunto de proyectos de ley que no habían podido ser tramitados en la legislatura que ha concluido y que eso podría ser agilizado en una coordinación con el Ejecutivo. Eso lo hemos tomado en cuenta, estamos coordinando con la Comisión de Seguridad Ciudadana. Otro tema que es importante también es el tema de la estructura policial, la parte normativa que los fortalezca a ellos frente a los delincuentes y de igual manera a las fuerzas policiales y fuerzas del orden en general que están defendiendo la patria en las zonas del Braem. Entonces todos ellos también necesitan un marco jurídico que les dé mayor confianza de poder trabajar defendiendo la patria contra los delincuentes terroristas, contra los narcotraficantes, contra los delincuentes comunes, contra las bandas criminales, que usted verá muchas veces un policía atrapa a unos delincuentes y el policía termina siendo enjuiciado. Entonces también tenemos que darle confianza a nuestro cuerpo policial para que trabaje con toda la tranquilidad, toda la confianza de que el ciudadano, su pueblo lo está apoyando y que su pueblo está justamente con él y está esperanzado en que ellos cumplan con su trabajo. Así que creo que este es un tema muy importante y espero que el Congreso de la República nos apoye para poder de una vez avanzar en el tema de seguridad ciudadana. Bien. Presidente, el Consejo de Seguridad Ciudadana también se irán a priorizar algunas otras medidas. Así es, así es. No solamente en la zona del Braem. Hay que ver, hay un conjunto de adquisiciones también. La Policía Nacional del Perú no se queda atrás y va a adquirir cerca de mil patrulleros inteligentes también para el tema de reforzar lo que son las comisarías. Se están invirtiendo prácticamente casi alrededor de 600 millones de soles en la modernización y creación de comisarías. Así mismo se está previendo la compra de algunos helicópteros. Esos son los pedidos de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, hay una nueva redistribución de las fuerzas policiales en función a las zonas de inseguridad que tenemos nosotros que reforzar. Ok. Muy bien. Palabras entonces, declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala, a bordo de uno de estos modernos patrulleros que hoy se reciben en forma de donación por parte del gobierno regional de Ancash en beneficio de toda la ciudadanía. El presidente de la República se coloca el cinturón de seguridad y hace uso de estos sistemas integrados de comunicación para encender. Ya se dispone a encender esta camioneta moderna que en este caso pertenece a la comisaría de Macate. La comisaría de Macate es esta unidad móvil de la Policía Nacional. Ha encendido entonces este patrullero y de esta forma saluda a la población. En la referida hay una reforma integral del sistema policial, 600 millones de soles que se van a utilizar para modernizar a todas las comisarías y dependencias policiales, implementándolas con sistemas de transporte como este. En este caso estamos hablando de una donación de este mejoramiento de seguridad ciudadana y defensa nacional que se realiza para la región Ancash. Recibe el saludo también del director general de la Policía, Raúl Salazar, que junto al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, realizarán la distribución respectiva a las comisarías de las 20 provincias de esta región. Es un trabajo conjunto, un trabajo de los gobiernos locales, distritales, provinciales que se logran hoy gracias a esta donación del gobierno regional y gracias al cano que este año ha recibido es un total de 751.024.709.000 nuevos soles que ha recibido la región Ancash este año por concepto de cano minero para los 166 gobiernos locales entre provinciales y regionales. Reiteramos entonces más de 750.000 millones de nuevos soles producto del cano minero que según ha referido el presidente de la República, Ollantumala, y el presidente regional de Ancash, César Álvarez, se convierten en un ejemplo para otras regiones del país para que con lo que se obtiene de su cano minero puedan realizar diversas inversiones como en este caso, 106 patrulleros modernos con sistemas de comunicación integrada y también motocicletas que se disponen para la Policía Nacional de esta región. Es entonces el saludo también de la población que realiza el presidente Ollantumala cuando se dispone también a revisar otras unidades motorizadas. Pasa por en medio de esta bahía de seguridad que se han instalado. Vamos a despedir entonces esta transmisión en medio del saludo de la población Ollantumala presente aquí en la ciudad de Chimbote, región Ancash. Vamos a regresar a Estudios Centrales. Bien, muchas gracias a Patricio Ulloque desde la ciudad de Chimbote donde el presidente de la República, Ollantumala, ha participado de esta ceremonia en la que se ha entregado por parte del gobierno regional de Ancash estas 106 camionetas que van a brindar seguridad a la población. ¡Gracias!